Regresamos aquí a tu programa cerca de ti con una gran novedad que les traigo. Primero les presento a Ángel García el Verde y también tenemos otro invitado que se llama Emilio Flores. Bueno chicos, a ver, platíquenme cómo están, qué han hecho, dónde andan, por qué, no, no se crean. Platíquenme un poquito de cómo es que te llaman El Verde. Bueno, pues El Verde nace, primero lo que les puedo compartir, pues algo muy personal, pero me apodaban primero El Dólar. Del Dólar nace El Verde y del Verde nacen los dólares. No, pues es algo ahí que le nació un amigo ponerme así y pues ya ahí se quedó, así se me quedó el apodo. Y pues ya musicalmente ya me bautizaron también así como El Verde. Ahora platícanos un poquito de tu historia musical. Mi historia musical comienza, bueno pues toda la vida he cantado, desde chiquito por mi padre, que le mando un saludo y un abrazo a mi papá. Este, pero en sí ya cuando me, cuando decido dedicarme a esto fue en el 2014, que sufrí un accidente que me tuvo por ahí en cama y sin caminar que tres años. Fue un proceso que a la vez fue una preparación musical, un proceso duro, pero a la vez bueno porque me nació el talento que es componer y pues cantar. Era una forma, una terapia que le daba yo a la depresión. De ahí fue en el 2014 y pues ahí conforme iba pasando el tiempo pues me iba empapando más de musical, conociendo gente, salía pues a buscarle y gracias a Dios ahorita estamos aquí en la comarca lagunera, compartiendo lo que traemos y pues ya aquí pues traigo a mi discípulo que es Emilio Flores, gracias a Dios ahí que nos conocimos y hace poquito nos volvimos a reencontrar y decidimos darle la mano a esto y pues espero todo el apoyo de la gente de aquí de la comarca. Emilio, platícanos un poquito de ti. Este, pues yo también comencé justo cuando Verde también empezó cantando de cuando tuvo su accidente que empezó con lo de la música hace unos seis años que nos conocimos y pues ya estaba ahí en chiquitillo va y pues me gustaba lo de la música, más ya después ya me concentré en estudios, en aprender la guitarra, pero ya no me concentré tanto en cantar ni en seguir con eso y pues perdí comunicación con Verde, él se fue a otros estados, ya no hablé con él y hasta hace como un mes y medio que me volví a encontrar con él, que lo vi allá por, pues por donde, de donde somos, de Castaños y pues nos volvimos a encontrar y hablar de esto, de la música y a Ángel le gustó como cantaba y cosas que yo saqué y pues decidimos volvernos a meter juntos en esto como empezamos juntos y pues aquí estamos dándole. Eres bien chiquito. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete apenas. Soltero. Soltero, gracias a Dios. Soltero, Verde. Gracias a Dios, gracias a que andamos solteros. Pues también tenemos una sorpresa que nos vas a dar, que nos cantes una cancioncita, aquí en Compañía del Verde para que ustedes, la gente escuche un poquito. Esta canción es una autoría de un servidor del Verde que próximamente va a sacar mi compa, me va a hacer el honor de grabarme, a verla, así la vamos a aventar un pedacito allá a dueto para que vayan escuchando. Se llama Tres Deseos. Llegaste cuando menos lo esperaba, te lo juro, era lo que yo buscaba. Tu sonrisa y esos ojos tan hermosos que me hablan con tan solo una mirada. No ocupaste decir ninguna palabra, nos besamos y ya sentía que te amabas. Cuando te hice mía fue algo tan hermoso, te robaste mi corazón, mente y alma. Ya parece que han pasado dos mil años, porque como locos nos enamoramos. Bien dice no es el tiempo, es la persona, Dios es testigo del amor que nos damos. Y espero llegar a cumplir nuestros sueños, casarnos y todavía amarnos de viejos. Ver crecer a nuestros hijos y educarlos, llegar a abrazar a todos nuestros nietos. Te amo tanto y eso te lo he demostrado, muchas gracias por todo lo que me has dado. Te confieso eres el amor de mi vida, lo que vivo yo jamás lo había pasado. Ahí quedo. Gracias. 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 Gracias.